muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno en esta ocasión se viene lo chido gente porque vengo a mostrarles mi plátano si como lo están oyendo porque bueno pues hace poquito conseguimos al lanza plátanos y hoy toca probarlo hoy toca demostrar de lo que realmente es capaz esta plantita porque bueno pues muchos de ustedes me han dicho que es una planta bastante potente bastante ruda porque bueno viene siendo como el mazor cañón de plantas contra zombies 2 y bueno pues vamos a ver si es cierto no así que bueno vamos a darle jugar y pues vamos a meternos inclusive en misiones complicadas no vamos a pasarnos playa de la gran ola tal vez hoy mismo completamos playa de la gran ola con la ayuda de lanza plátanos no lo sé así que bueno vamos allá porque bueno nos quedan poquitos niveles de playa de la gran ola por cierto y pues a ver estamos por aquí ya completamos creo que todos los mundos todos los mundos y pues inclusive algunos mundos con sus niveles extra difíciles que nos han tocado en misiones pero pues en este caso tenemos por aquí playa de la gran ola no 27 de 32 a lo mejor si llegamos hoy al final venga vamos allá bueno le di revisar porque soy bastante listo y pues a ver ahí está perfecto y bueno pues vamos a ver que nos encontramos por aquí este nivel promete y bueno pues miren nada más objetivos del día 28 no pierdas más de 5 plantas esto tiene pinta de que va a ser complicadísimo no así que bueno pues más aparte playa de la gran ola es uno de los niveles más digo es uno de los mundos más difíciles ustedes siempre me lo recuerdan me dicen makoto playa de la gran ola a mí me costó mucho trabajo y pues vamos a armar aquí un super equipo no porque bueno tenemos por aquí zombies pulpo tenemos gigantes tenemos de todo prácticamente tenemos niñas feas en serio tenemos prácticamente todos los zombies en este nivel no este nivel puede ser que sea el más difícil que nos hemos enfrentado puede ser y más aparte no tengo que perder plantas así que bueno a ver perder plantas significa que no puedo poner florecimiento dorado verdad o sea si pongo florecimiento dorado cuenta como que estoy perdiendo plantas pero a lo mejor eso nos da ventaja eh así que bueno voy a ponerla de todas maneras porque soy así de rebelde también voy a poner los girasoles primitivos pues porque nos van a hacer falta a ver que otra planta nos puede servir por aquí yo diría que que prácticamente pues el lanza plátanos no porque bueno es su vídeo y bueno gente yo creo que vamos a ir con este equipo ahorita estaba pensando pues cuáles plantas poner y yo creo que esto no está nada mal aunque tengo plantas que bueno pues me cuentan como plantas perdidas como por ejemplo creo que la armamenta si la utilizo me cuenta como que pierdo una planta también pues tenemos el florecimiento dorado y la imitadora pero a lo mejor con esto lo logramos conseguir no así que hay que tener cuidado con los zombies y pues venga voy a utilizar este equipo ahorita vemos si no me funciona pues si puedo armar otro a ver ponemos esto por aquí pero la verdad necesito la ventaja de los solecitos al comienzo porque estoy seguro que este nivel va a ser increíblemente complicado a ver de hecho voy a poner solamente tres girasoles o algo así o dos dos girasoles de estos no me lo estoy jugando verdad no lo sé o igual esto por aquí bueno tenemos que poner la nuez infinita para ponerle nutriente y que el este pescador no se lleve nuestras plantitas del señor también quisiera poner pues los ricardos y pues el lanza plátanos aquí viene ahí está nuestro poderoso lanza plátanos que bueno ahora sí ya ha madurado ya está bastante grandote y bueno pues tenemos que poner los ricardos como le estoy diciendo no a ver ahí va miren nada más como destroza y bueno me gustaría poner más de hecho voy a poner solamente es que no sé a ver igual podemos poner más plátanos miren ahí va otro platanito de estos porque destrozamos a ver ahí van boom bueno no tiene mucho daño en área o por lo menos eso me parece el lanza plátanos no es como el mazor cañón en ese aspecto o a lo mejor yo no los ocupar porque bueno estoy tratando de darles daño en área y pues parece ser que no no se puede a ver voy a poner lo que me convenga miren voy a poner de todo y ya está a ver si con esto podemos ganar y bueno simplemente hay que esperar a que me den un nutriente pues para destrozar no a ver esta cosa le pegará al zombie acuático a pues si le pega bueno pues es un kraken a ver ahora si ya se viene el nutriente justo a tiempo porque creo que ya se viene lo chido así que bueno tenemos dos platanitos tenemos pues prácticamente de todo estoy tratando de darles daño en área pero bueno a ver ni tan mal eso no estuvo muy mal a ver si viene este tipo que a lo mejor si salta la la ola no yo creo que no bueno se acaba de caer porque ya no había agua así que muy bien muy muy bien aquí tenemos el pescador eh ojo el pescador quiero ver si si es cierto que no pasa la barrera ah pues no la pasa bueno pues ya estaría simplemente con los platanitos nos nos cargamos lo que sea difícil y pues los ricardos tienen que destrozar lo demás no y ya está bueno y tengo la armamenta que bueno la armamenta pues potencia nuestro platanito así que si tenemos problemas pues ponemos la armamenta a ver voy a poner otro plátano porque lo valgo me quedan tres plantas eh o sea que puedo pues todavía tres plantitas más a ver vienen los estos tipos los no le di no le di bueno es que soy tonto no 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 latino a estos bichos a ver les estoy pegando no le pegue ahora sí bueno a ver si viene otro platanazo por acá a ver le voy a pegar le pego le pego le pego le pego ahí está bueno cómo destrozamos eh voy a utilizar nutriente de lanza plátanos porque lo valemos y también la armamenta porque creo que esto ya es el final no así que bueno tal vez me la jugué ahí está la armamenta potencia nuestros plátanos y bueno nosotros destrozamos por aquí no ahí está ahí está ahí está bueno es que ese plátano si valió la pena si destrozó muchísimo a ver tenemos que ser más rápidos con los plátanos porque de hecho la armamenta la acabo de desperdiciar este la armamenta me deja lanzar más plátanos pues rápidamente y lo desperdiciando así que bueno da igual a ver si viene esto a ver este tipo se va a estampar bueno miren nada más es que los platanitos son súper buenos a ver el gigante va a intentar rompernos pues por aquí nuestra barrera no hay que permitirlo o bueno lo va a conseguir porque estoy viendo que los platanitos pues igual y no son tan fuertes bueno ahí está la barrera aguantó aguantó al gigante y bueno también tenemos pues a estos bichos que nos siguen tocando la moral a los poderosos pescadores creo que los pescadores no le hacen nada de daño a la barrera eh creo que ya estaría hemos ganado este nivel que bueno muchos de ustedes creo que me dijeron que el nivel número 26 o el nivel número 28 eran imposibles algo así lo recuerdo me lo dijeron y bueno pues la verdad es que no se nos complicó mucho este nivel pero esperemos que así así sigamos no creo que se lució bastante bien nuestro platanito y también ricardito que a lo mejor pude haber puesto más pero es que me sobraban así que bueno derrota a los zombies básicos de la playa de la gran ola nos llevamos una piñatita a ver si viene una poderosa piñata siguiente nivel bueno de hecho no recogí la piñata gente y a ver en el siguiente nivel que nos dicen nivel número 29 creo a lo mejor este es el nivel extra difícil planea tu defensa y destruya a los zombies venga vamos a planear una defensa que no van a saber ni que los golpeó a lo mejor pongo otra vez y bueno gente se viene yo creo que esta va a ser la super estrategia este va a ser el super equipo que voy a intentar pues utilizar en esta ocasión para el nivel número 29 la verdad yo creo que va a ser difícil pero con este equipo lo vamos a conseguir a por ellos no porque bueno tenemos por aquí los arándanos que siempre destrozan traigo la armamenta también la filamenta y traigo también por aquí el poderoso platanito y bueno también traemos una de estas nueces que la verdad va a marcar la diferencia no así que bueno si bien esto el lanzapulpos es lo peor así que hay que tener mucho pero mucho cuidado con los lanzapulpos y pues también con estos bichos ahí está porque bueno muchas veces no podemos contra ellos rápidamente este los pescadores los lanzapulpos y bueno a ver miren nada más estos tipos se estampan con la barrera esto me encanta es estampan se vienen los arándanos destrozan a ver estoy estoy guardando los platanitos más que nada pues para cuando venga un lanzapulpos a ver vamos a guardar estos plátanos bien que estén bien maduros para que bueno ahorita los los lanzapulpos se los coman enteritos no así que bueno miren es que solamente con una barrera con la barrera esta de cristal bueno la barrera infinita podemos hacer milagros y también con los arándanos obviamente que están haciendo pues aquí de todo a ver si viene otra vez un plátano para esta cosa a ver ahí está este bicho pues viene y se estampa me encanta o sea son inútiles contra esta barrera a ver ahí hay un pulpo ahí hay un pulpo lo estoy viendo cree que no lo vi cree que no lo vi no me lo puedo creer no me lo creo es que este bicho es intratable a ver este bicho me lanzó desde desde donde quería a ver ya acabamos de recuperar nuestro arándano cosa que viene muy bien y bueno aquí está otro pulpo no me lo creo este pulpo se muere ahí está a ver y ahora yo creo que voy a utilizar inclusive filamenta a ver filamenta ahí está acabamos con todo prácticamente y bueno después se viene la armamenta y a ver este bicho se va a caer este bicho también va a caer y ya ganamos no dime que ya ganamos porque acabamos de ganar de la manera más épica no quedaba vivo uno bueno quedan vivos varios eh la barrera aguantó súper bien y bueno queda viva esta señora que viene pues en su bikini feo en su bikini feo y bueno pues creo que ahora sí nos hemos pasado el nivel número 29 gente nivel número 29 nos lo comimos con patatas con este equipo madre es que estos equipos son la bomba bueno y también los plátanos así que bueno todavía nos hace falta enfrentarnos al doctor zombie que se viene dentro de tres niveles y pues venga siguiente nivel no a ver siguiente nivel por aquí gente espero que les esté encantando este vídeo porque la verdad estamos haciendo unos destrozos increíbles contra los pobrecitos zombies y bueno objetivos del nivel día número 30 sobrevive y protege las plantas en peligro de extinción y en este caso son guacadrilos que se lanzan a la yugular si llegan muy cerca los zombies así que hay que tener cuidado así que bueno a ver qué tenemos por aquí y bueno gente este nivel lo veo muy similar al anterior lo veo pues prácticamente con los mismos zombies va a ser igual de complicado y bueno en esta ocasión traigo por aquí al hongo porque me apetece y pues también traemos por aquí a la manzana mortero que la verdad va a destrozar porque bueno la traigo potenciada y ahora sí venga a por ellos no seleccionaste ningún nenúfar cierto necesitamos nenúfares a ver volver a elegir porque a lo mejor si me hacen falta nenúfares bueno pues entonces voy a quitar la iluminamenta que no sé también para qué la había puesto solamente para ayudar al hongo y voy a poner nenúfares ahí está y a por ellos que bueno que siempre me lo recuerda aquí el juego y pues se viene a plantar a ver ahí está espero que sobrevivan las plantas en peligro de extinción o sea estos guacadrilos y pues vamos a ir poniendo por aquí una nuez esta infinita vamos a poner pues también nuestro poderoso nuestro poderoso plátano por aquí se vienen las manzanas mortero yo creo por acá ahí está se vienen por aquí estos niños estas niñas estas niñas feas y bueno se viene por aquí otra manzana mortero no me lo creo a ver tengo que poner aquí la defensa porque si no estos tipos se pasan mucho de listos y bueno por aquí vamos a utilizar esto bueno es que ahora sí vamos a destrozar no creo que ahora sí podemos hacer de todo solamente nos hacen falta soles sinceramente a ver si pongo esto por aquí marcará la diferencia tal vez sí o tal vez si utilizo la armamenta bueno no traigo tampoco muchos soles sinceramente y creo que eso es lo que me está pasando factura no tener soles a ver voy a poner esto por aquí me cargo a dos no me cargue a dos me cargue solamente a uno madre mía discúlpenme por la tos y bueno pues miren ahí se viene estos surfistas estos surfistas que vienen con muchas ganas hay muchas ganas de morir digo porque bueno a ver no creo que nos puedan hacer la diferencia o tal vez sí así que voy a marcar tendencia con otra manzana con otra manzanita mortero y pues con esto nos cargamos prácticamente a todo no a ver si viene liberamos a nuestro honguito que está pues todavía masticando ahí está nos da unos cuantos solecitos y pues voy a utilizar nutriente inclusive miren a ver nos comemos pues unas cuantas cosas y pues estos bichos no pueden hacer nada estos bichos no pueden a ver voy a lanzar otro nutriente ahora del plátano y pues miren ni siquiera los estoy dejando moverse esto es gracias a la manzana mortero y bueno la verdad creo que es muy útil por aquí en playa de la gran ola no sé por qué este muchos de ustedes no me dijeron que la manzana mortero también es buena por aquí porque la verdad está destrozando está destrozando muchísimo voy a poner otro platanito porque se lo merece de hecho es su nivel digo es su es su vídeo y creo que se está luciendo más la manzana mortero así que bueno voy a utilizar pues otro nutriente no a ver si viene nutriente por aquí y bueno destroza muchísimo no bueno la verdad es que no este lanzapulpos va a sobrevivir se va a volver a comer a mi hongo no me lo puedo creer a ver otra vez lanza plátanos contra el lanzapulpos porque la verdad eso me molesta un montón y pues voy a volver a utilizar yo creo que nutriente en el lanza plátanos no a ver ahí está destrozamos aquí un poquito las cosas a ver todavía nos quedan vivos pues unas cuantas cositas tenemos solamente un hongo como que también siento que no sé para qué lo traje pero bueno a ver le disparo esto a este gigante y a lo mejor se muere no a pues sí ya se murió no puede ser este tipo este tipo llegó este tipo me lanzó una niña hasta la cara bueno creo que ya acabamos el nivel creo que sí a ver creo que no queda nadie a la una a las dos y a las tres bueno perfecto y conseguimos una piñatita de estas esto me encantó gente bueno fue un nivel bastante guapo gracias a la manzana mortero que la verdad estuvo destrozando y más aparte los ponía lentos o sea no los dejaba moverse prácticamente y el hongo estuvo aquí pues por estar sinceramente bueno de hecho también los nenúfares creo que ni siquiera ocupe ni uno creo que tampoco ocupe la armamenta bueno es que estábamos sobradísimos eh con esto teníamos para defender lo que sea y bueno pues me llevo la piñatita nos quedan dos niveles yo creo que estos niveles más que nada me los voy a guardar para otro vídeo no yo creo que sí porque bueno si no el vídeo quedaría muy largo no sé cuánto llevamos de vídeo tampoco creo que sea mucho pero bueno espero que les haya gustado les mostré al lanza plátanos en compañía de la armamenta en compañía de otras plantas que la verdad hacen muy buen combo y pues miren cómo me estoy pasando playa de la gran ola o sea sin ningún problema gracias al lanza plátanos bueno a todas las plantitas del señor no a todas las plantitas del señor macoto así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao